Hola de nuevo mis suscriptores, como están? Hoy les traigo un nuevo video Esta vez les voy a enseñarles toda mi colección de los Hot Wheels Son muchos pero muchos no los he puesto aquí en los canales Porque los he coleccionado antes de hacer el canal El canal de Youtube Por eso tengo muchos pero no se los he enseñado Entonces pues hoy les mostraré toda mi colección de los de Hot Wheels Y unos que otros Matchbox también Pues quédense a ver este video si les gustan estos vehículos Entonces comencemos Pues bueno muchachos antes de empezar Les quiero decir por favor que se suscriban Dejen sus comentarios acá abajo Y dejen sus me gustas Y por favor denle a la campanita para saber más videos no se los Pues bueno ahora si hay que comenzar Ya estoy haciendo como más Más Largo los videos Bla 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 Haciendo el bla 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 Y bla Entonces pues el primero que les quiero enseñar Es el Rodosh El Rodosh lo hice como un Chayer 70 Como el de Toretto Miren así es como está También al final donde Donde pongo la portada Este también aparece no más que con una bola 8 aquí Y pues yo se lo quité Pero lo siento mucho por no enseñárselos Porque en aquel tiempo todavía ni tenía el canal de YouTube Pues bueno este es el Gaston del Rodosh Miren así es por debajo Si lo alcanzan a ver Está un poco polveado Perdonen porque mi colección está sucia Un poco Miren como está Así es como es el Rodosh El Rodosh No lo puedo pronunciar bien Y este No sé cómo se llama Me lo dieron en un cumpleaños Pero miren está bastante chulo Este auto se parece mucho Casi mucho Al carro de Toretto La verdad no más que un poco más largo Y más para no comer una plantilla Y pues puede caber en donde sea Este es mi favorito Sí De los favoritos Y pues este Muchachos Este Castan Es el que muchos han querido Este auto Que es un ¿Qué? No dice aquí Pero es un Es el Mattel Mattel Este auto fue fabricado De Mattel Pues la verdad Este auto Ah Vi un video Del Del Costán México Que aquí También al final Les dejo un video De esos Que les daría Que estaba enseñando Un video De este coche Y pues Costaba más de 60 mil pesos Pues este me costó Menos de 20 pesitos Sí Nomás que aquí Se me quemó el motor Por eso no tiene Pero ya en otro video Después les voy a enseñarles Cómo se le puede recuperar El motor Pues bueno Ya hay que dejar de Un bla 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 Este lanchita Es un H2GO La verdad La verdad No sé Como sea Miren Así es Tiene un Bastante motor Y sus llantitas Están bien Padrísimos Y pues Aquí les puse Una colcomanía No sé si la alcanzan A ver Es un Una flor Una mariposa Miren Así es Este Es de Hot Wheels Este Este padre Este auto Y me lo encontré Menos de 20 pesitos Exacto 20 pesitos Y ni me acuerdo Cómo me lo compré Este casting Ni me acuerdo Cómo era La verdad Este es un Toyota Celica Es de color Amarillo Gente chulo Nomás que ya Con las palabrisas Así bien sucias Pero Le pintaremos En otro Video Después Pues bueno Este auto También Muchos han querido Querer Este Castan Pero Casi muchos No lo consiguieron Y este También muchos Lo han conseguido Digo conseguido Lo han querido Este es un 71M Perdonen que les vea Por debajo Es que no me sé Los nombres De los carros Pero Este castan Es de color verde También he visto Uno amarillo Es amarillo De un amigo Entonces La verdad Su auto Es bien chulo Miren También por detrás Está bien Rete padrote Con su motorcito Eso sí Y este camión También Es uno de los Más buscados Bueno No tan buscados Este castan Es un camión Es un camión Con las llantas Brancas No brillan En la oscuridad Eso sí Nada más Son brancas Pero no son Esos de los Que brillan En la oscuridad Ahorita les voy a enseñarles Unos Que tengo Ahí Que si brillan En la oscuridad Y pues Este castan Que también Le puse Una flor Aquí También al otro lado Pero No es Tanta importancia Pero sí Queda bien ¿No? La verdad Y pues Esta camionetota Que es un Grovitacho No sé Un Chevitacho No sé Pero esta camioneta Es como El modo real De la vida real Está parecida En la vida real Miren Si no me creen Veanlo En la vida real No se creen Bueno pues Este castan Es de color azul Con Unos Dibujitos Aquí También Lo Vamos a Pintar Para que no se agacho También Lo vamos a Pintar En otro video Mucho después ¿Vale? Pues Este Toyota ¿Qué? Toyota Celica Este es Otro Toyota Celica Este Nomás que lo Pinté Con marcador Negro No sabía Qué Qué pintarse Miren Así Así como Este Toyota Celica Tengo dos Exactamente Pero No se parece Mucho Pero este es El Ah no dice Pero este Es del 2001 Pues bueno Tengo dos Toyota Celicas La verdad Esta variante Está Padrísimo También Mucho Lo han querido A pesar De ese modelo Que suerte Padre Y Pues aquí Va Una ambulancia No se creen Esta ambulancia Tenía una capa Aquí Azul Pero no sé En dónde La dejé Yo ni me acuerdo Pero bueno Este auto Este auto Es el De esta ambulancia Que es un Rapid response No sé si sea En ingreso No sé Pero la verdad Este casting Es De chulo Por eso Por eso Lo tengo Aquí Y pues bueno Aquí les traigo El auto Que este Si brilla En la oscuridad Ahí les dejo Un videolito A ver Veanlo A ver Como se les parece Si brilla un poco Pero Nomás Si se carga Con mucha 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 luz A ver Sin la luz No brilla Ya saben Y pues aquí También tengo Otro auto Ahí está Me la dije El nombre ¿Cómo se llama? Un Light Boyale Si me equivoco Por favor Dejen los comentarios Pues miren Este es un Power Surge 2015 Miren Así está Rete chulo Igual este También brilla En las llantas Miren Y trae como aquí Como unas cuerdas No sé La verdad Este auto Está Rete Padrísimo Y pues Siempre Le he dicho Este castan Un tirito Pero no es un tirito Es un Porsche La verdad Tengo como Unos Cuatro Porches Déjase Las enseño Y pues Aquí están Los tres Porches Miren Este ahorita Que se los acabo De enseñar Y este Porche También Y este Porche Tengo Bueno Nomás encontré Tres No Encontré El otro Ya ni me acuerdo Donde lo dejé Pero miren Aquí están Los porches Son cuatro Porches No sé Apenas Si me estoy Dando cuenta De que son Porches Y pues Bueno Este Este auto Este castan Es un Ford Fireland Es un auto De los de antes Que viene Con su cajuela Bien grandota Así Bien Muy rato Chula Ahí va Pues bueno Su cajuela Es bien grande Y por lo cual Tiene Tiene sus Cuatro sillones Y pues bueno Este auto Puede medir Más de cien metros No se creen Bueno Ya Este auto Es más grande Que otro normal Miren Por ejemplo Este Se los medimos Miren Ahí le sobra Poquito Miren Hasta aquí Mira Aquí donde le tengo Es un poco Grande Que a los otros Normales Y pues bueno Aquí Les traigo Otro Que es un 2020 Mercedes Benz Del Shotting Braque Miren Es una Mercedes Miren Por detrás Bien chulo Es de color Negro En color Negro Si le queda Bien Igual puede Quedarle Con un Así Azul Brillante Así Pues bueno Ya deja de Bra 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 Y vamos Con el otro Este Es uno De los autos De los de antes Bueno Yo supongo No Porque aquí Dice Ah no Es del 2012 Dice que es de mater Y es de Maximum Le Guay Si no me equivoco Se llama así Miren Sus llantas Parecen como de camión Si ahí no se le ven Y Ah tapo esta cosa Porque está dañando Ay Miren Ahí se le ven como de camión Y si están bien padres Las llantas De los de camión La verdad Y pues Este es el que me ha gustado Y el Rodosh También Y este camión De bomberos No No es de bomberos Casi parecido Pero no Bueno No se si es de bomberos Pero aquí tiene sus palitas Sus Sabe que hay mas Su aguita Sus Vi 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 Este auto Es un De los de matchbox Es del 2013 Es una Ford 350 Super Duty Uy Ya se me ha distinto Una nieve No se creen Pues bueno Este castón Es bien padre Miren Hasta tiene un No se Su cajuela De color rojo Y si está bien padre Ver sus vidrios rojos También traigo Otro Perdón Me acruido Si Ahí se me chica Pues ya me lo encontré Muchachos Miren Es esta Camioneta Creo Es un Bizarre Buster Es del 2011 Miren Así es Con sus llantitas Aquí Que rueda Bueno Así queda También con sus vidrios Rojos Como este Miren Por si no lo saben Ahí tienen La misma marca De la cruz roja No se Dejen en los comentarios Y saben cómo sería Pues bueno Aquí les traigo Bueno, muchos lo han buscado, la verdad Es un Chon, chon, chon Chon Es un Lamborghini Esto es mucho, lo han querido Exactamente Miren por detrás, está rete chulo ¿Cómo lo ven, eh? ¿Lo quieren? No se crean Yo esto lo encontré En un Walmart Una vez un Walmart Que era de los Tres paquetes Ahí les dejo la imagen Pues la verdad Este venía con Este auto Con este Y venía con Un Un Nissan 35 Ah, no me acuerdo Era un Nissan Pero Venía este Lamborghini Y pues me lo quise llevar Obvio ¿Para qué dejarlo ahí abandonado? No, ¿verdad? Pues bueno Este Acá están Que es uno de los Hot Wheels De los viejos Miren Como Ahí se le ve la marca Ahí no se le ve A ver, espérense Eh Déjale veo Ah, no se le ve Pero son de los Hot Wheels De los de antes Miren Así es como se ve Aquí en la En la postura De Frente De abajo Miren Así Así tal cual No más que negro Pues bueno Este es un Monoposio Un monoposio Este sí está Rete chulo Por eso me lo llevé Y miren Tararar ¿Qué dice? Reale ¡Ay, vaquero! ¡Ay! Pues bueno Este es una Ford 150 Raptor Este me gusta A pesar de su modelo A pesar Rocky ¿Qué andas haciendo aquí? ¿Cómo que? ¿Qué andas haciendo aquí? Te estoy ayudando Pero estoy haciendo Un canal para YouTube ¿Qué andas haciendo aquí? Nada más aquí Mírate Me sacas Esto ¡No, Rocky! Perdóname Rockycito Nunca te voy A dejar Bueno Como sea Eh Esta Ford Esta Ford Es de color rojo Un día Bueno Dejen los comentarios Si quieren que pintemos Este Ford Esta Ford Y de qué color Y pues dejen los comentarios Para poder subir Pues bueno También les Les traigo Un Mustang Miren El Mustang Nomás que ya está Todo despintado Y tiene De voz Listo ya Ya Esto fue todo No se creen Eh Miren Esto es un No No dice nada Nomás dice que está hecho en China Pues no sé Cómo se llama Dejen los comentarios Por favor A ver cómo se llama este auto Por lo cual Es un color naranja Brillante Que le queda Muy padrísimo La verdad Muchas felicidades Pero este auto Es bastante padre Y creo que a muchos Les va a gustar Cuando vean esto Y pues este auto Es el último De mi colección Exactamente Esta es mi última Colección Eh Adivinen cuál Es ¿Cuál es? Pues les daré una Pista Es un Chevrolet Es el Chevrolet Que tiene unas ruedas Bien padrísimas Es el Matchbox Y es un K Exacto Un cámara Así como Es de mi portada De mi De mi canal Exacto Pero este cámara Es en color gris Miren Cámaro Ahí dice en la plaquita Cámaro Tal vez no se nota Porque la cámara Está muy violenta A ver Espérense Ah ya sí A ver No me gusta Eh Bueno Aquí tiene ese tanque De gasolina Es un Camaro Un Chevy Camaro Mire Antes le decía Camarón No sé por qué Pero bueno Así es como queda También haré Un video De Pintando Un auto Prateado A ver Cómo nos queda Así con la perla Y pues Ahora sí Muchachos Ahora sí Llegamos Al final De este video Si les gustó Por favor Suscríbanse Al canal Me ayudarán Mucho Para llegar A los mil Suscriptores Y por favor Dejen Dejen sus comentarios Dejen sus comentarios Acá abajo Denle me gusta Si les gustó Este video Por favor Denle la campanita Para hacer más videos Nuestros Por favor Por favor Por favor Todos Todos Escúchenme Suscríbanse Por favor Para tener Mil Suscriptores Ahorita Pues ya tengo 21 A ver Si aumento Más 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 Más